Saca el córner Sousa Eta, atención al remate, Ander Herrera cae, ha pitado, ha pitado penalti. Vamos a ver porque hay ahí una decisión controvertida del árbitro. Es penalti contra el Valencia. Reclaman los futbolistas del Valencia, vamos a ver la repetición de la jugada. Fegulí sobre Ander Herrera, una repetición más. La verdad es que Fegulí está con Herrera, pero la discusión sería si le toca lo suficiente como para derribarle. Penalti contra el Valencia, jugada muy discutida en el área del Valencia. Amarilla para Fegulí, reclamaciones por parte de los jugadores del Valencia. Vamos a ver otra vez la repetición. Da la sensación de que la caída de Ander Herrera es desproporcionada con respecto a la actuación de Fegulí. Fegulí, que sí, que sí, le toca. Pero no sé si lo suficiente como para que el árbitro pite penalti. Otra repetición más de la polémica jugada. Ha habido más empujones y más manotazos ahí en el movimiento para buscar una posición que en esta jugada en la que Fegulí toca a Herrera. En fin, penalti que va a lanzar Adores. Puede empatar el Atlético con este penalti que va a lanzar Aritz Adores. En el minuto 52 del partido. Preparado para tirar Adores. Gol. Gol de Adores. Ha marcado el Atlético el gol del empate en Mestalla. Gol de Adores. Empate uno en el marcador. Polémica en el gol del Valencia. Polémica en el gol del Atlético. En el del Valencia por el fuerte juego de Fegulí. En el del Atlético por el penalti. Muy dudoso. De Fegulí sobre Ander. Perra. Gracias.